¿Cuál es? ¿Cuál es ese? Para Ernesto ¿Quién? Ah, me recumbé aquí ¡Híjole! 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 Madre Nuestro Haga ser tu voluntad Así en la tierra, oh dueños cielos Damos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Padre Nuestro Padre Nuestro Y perdona nuestras De todos los mal ¡Qué so! ¡Mierda! ¡Sobare, gasta! Acaa 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 ¡Gracias!